Se conoció esta tarde, como muestran las imágenes, un intento de robo en el barrio Parque Independencia de Viedma. Esto fue a última hora del día, donde delincuentes arribaron el moto. Uno de ellos se bajó, cargó el arma y quiso ingresar al local. Lo que apuntan los vecinos es que los propietarios del comercio lograron cerrar la puerta, con lo cual los delincuentes no pudieron ingresar. Repito, esto fue en el Parque Independencia. Las cámaras de seguridad registran precisamente el momento en que el delincuente se acerca y no puede cometer, por suerte, el delito. Así comienza el fin de semana en la capital provincial. Esto genera preocupación en los vecinos porque algunos dicen que estos individuos están identificados, pero que evidentemente todavía la policía no los ha podido capturar ni la justicia a meterlos presos. Veremos qué pasa con el correr de las horas. Gracias. 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 Gracias.